Sexo verbal no va con mi estilo, palabras y errores que vos cometes No quiero pensar que erro también Un día pretendo intentar descubrir por qué es más fuerte, quién sabe mentir No quiero pensar que miento también Yo sé Yo sé Cerra la puerta de tu cuarto, que si suena el teléfono, puede ser alguien Con quien vos quisieras hablar, por horas y horas y horas La noche acabó, tal vez tendremos que huir Ya sin vos, más no te vayas ahora Quiero honras y promesas, recuerdos e historias Somos pájaros nuevos, lejos del grito Yo sé 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video